Y le decíamos que íbamos a hablar del señor Galindo. Lo del señor Galindo no tiene nombre. Miren esta noticia, dice, la Comisión de Venecia llega a España para fiscalizar los planes de Sánchez con la amnistía. Dice, así lo solicitó la Mesa del Congreso, de mayoría absoluta del PP, y así tendrá lugar. Los de Fijó pidieron a la Comisión, con carácter de urgencia, la emisión de un dictamen urgente que poder llevar al Pleno de la Cámara cuando debatan el proyecto de ley de amnistía. Los planes de la Comisión son hacer público el documento como muy tarde, a mediados del mes de marzo. Para poder elaborarlo, los delegados tendrán encuentros con líderes de diferentes partidos, además de, por supuesto, con Francina Almengó, Pedro Royan, presidentes del Congreso y del Senado, respectivamente. El contenido del dictamen no será en ningún caso vinculante a ningún efecto, pero será, sin duda, determinante para la estrategia que decidirá llevar a cabo la Unión Europea. La Comisión de Venecia es el órgano consultivo del Consejo de Europa en todos los asuntos relacionados con la democracia, los derechos humanos y el imperio de la ley. Su ficción es divulgar y consolidar un patrimonio constitucional común. Es la Comisión para la Democracia a través del derecho. Si cumple su función y es fiel a los principios que debe regirla, las conclusiones de la Comisión supondrán un nuevo apoyo para la oposición española y su papel en Europa en defensa de nuestra democracia y Estado de Derecho. Su dictamen será, con total seguridad, el criterio que utilizará la Comisión Europea para exterminar la deriva antidemocrática del gobierno de Sánchez y exigir responsabilidades a Sánchez por la transigencia de su Ejecutivo con el independentismo catalán. Efectivamente, amigos, esto va a ser clave. A esto hay que unirlo el informe que también ha pedido el Senado al Consejo General del Poder Judicial. El informe de la Comisión de Venecia, que por cierto, el señor Galindo es para que se vaya a su casa y no vuelva más. O sea, ni siquiera tener la decencia, señor Vera, de recibir a la Comisión de Venecia y que explique ese informe que todo el mundo dice que existe, pero que no se ha visto, su firma en el informe que ha dado cobertura legal, entre comillas, para tramitar algo tan indecente como es la amnistía. Pero esto yo creo que puede ser otro punto más en la rueda de Sánchez para tumbar esa amnistía y tumbar el gobierno de Sánchez cuanto antes, porque será clave para ya que una organización exterior diga que aquí se está dando un golpe de Estado. Se están cometiendo tantas tropelías por todas partes que efectivamente esto tiene que romperse por algún sitio. Hoy hemos visto este ahora palo tan importante que ha supuesto la decisión de la Junta de Fiscales, pero evidentemente, claro que vamos a ver más cosas. El debate que ha habido en el Parlamento Europeo sobre el asunto de la trama rusa y evidentemente esta cuestión, porque en fin, es que no se puede actuar de una manera más a la bolivariana. Es decir, poniendo a personas que sean representantes tuyos, delegados tuyos, para maniatar y para maniobrar en las instituciones democráticas a favor de tus intereses personales. Esto no puede salir bien, saldrá bien durante un tiempo, pero finalmente yo creo que se le va a reventar por cualquier parte y si no, lo veremos. Gracias.